Bueno, Rosana Fernández Maldonado, ella está sentenciada. Sí, pues ella junto a Cristian Domínguez y Cristian Isla, ¿no es cierto? Pero está haciendo de todo para poder cautivar los votos. Decidida a terminar la mala racha que viene pasando junto a sus soñadores Los Martínez, la guapa Rosana Fernández Maldonado se puso en las manos de su estilista para dar un cambio de imagen y lucir más atractiva para cautivar a los que deseen votar por la opción 12. Como sabrán, estoy sentenciada, entonces dije, ¿qué hago para este fin de semana? Sorprender al público y al jurado, así que me vine corriendo a Tomico, donde me engríen un montón y mira lo que han hecho con mi cabeza. Se le han cambiado un poco el color de tu cabello, ¿no? Sí, son unas extensiones maravillosas que ya han visto cómo me las están poniendo y claro, son unas más oscuras y unas más claras que ya las tenía, ¿no? Y le da un look diferente. Gana Tomico Spa, la web es www.tomicospa.com No duele, porque todo el mundo, acá me preguntan, oye, ¿duele? Incomoda un poquito los primeros días, pero después te olvidas y la verdad que vale la pena cambiar, ¿no? Ahorita viene el verano y hay que lucir cosas nuevas, atreverse. ¿Quién cree que Rosanita se ha visto envuelta en los dimes y diretes protagonizados por el polémico matrimonio? Bueno, Melen y yo somos amigas y yo la quiero un montón y por eso prefiero no decir nada del tema. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que es mejor que ya las cosas se calmen, que la gente se olvide un poco de ese tema y que ellos estén más tranquilos para solucionar sus cosas, ¿no? Si es que tienen que solucionar algo. Y nosotros estamos en el show y tenemos que pensar en el show por un lado y ellos tienen que pensar en su vida por otro lado y yo... ¿Estás incómoda en algún momento? No en coma, sino un poco también estoy en la mitad de todo, pues, ¿no? O sea, es su rollo igual y yo le tengo mucho respeto y no me meto en sus cosas, pero también estoy para apoyarla y como te digo somos muy amigas y le tengo mucho cariño. Listo, manda un mensaje de texto al 9977 poniendo la palabra opción 12. Apóyanos. Lindas sus extensiones, ahí en Tomico. Bueno, sí, o con Rosana es linda. Linda, yo también ahí. Todos estamos yendo ahí para ver si nos liga algo. Tú también tienes sus extensiones. A ver si nos liga. Pero tú ya estás sentenciada. No, 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 todavía. Todavía no. Falta un poquito. Bueno, ahí está entonces Rosana Fernández Manolá pidiendo que la saquen de la sentencia.